i i i y hay más que el vuelto de una bomba explotar porque de cuenta cuenta suelta la la camina quiere volver con marihuanero del día tiene que estarlo para todo un consejo por ella quiero que el marihuanero de tu todo manda lo que ha dado lo que te mandé mira lo mira no me llega pero te hace eso de por dios porque yo no tengo novio dios mío santo dios mandame un novio como así guaquín que tú te enamorado de mí de mí yo no quiero novio que te dijo eso bye bye y 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 para que para ti tranquilo que esta noche vamos a gozar la mejor noche de tu vida eso te lo aseguro así que tranquilito dame eso dame eso dicen que el borracho dice la verdad pero tu estas muy buena mami ay mami que rico tuvo eso que hicimos anoche vamos a repetirlo vamos a hacer mañanero oh papi el tardecero el anochecero si tu quieres que es lo que tu dices papi ven ven papi ven el tardecero no me dejes así hey mi gente vamos a ayudar espero que estés en su momento bien antes de irte quiero decir que hay un giveaway en mi instagram de do iphone 8 plus y para el tercer lugar tenemos 100 dólares para ti así que participa vete a mi instagram después de este video agarra ahí la secuencia de victor y yo me participo a que eso es tuyo eso es para ti y en mi